Paz Cristo hermanos, buenos días. Espero que todos están bien y que están disfrutando la vida. En este día estamos muy agradecidos con el Señor porque Él está en este lugar. Hermanos, nuestro deseo es de verles muy pronto y en esta mañana, mientras que estamos separados físicamente, vamos a estar unidos en el Espíritu. Amén. Ahí como están de pie o sentados, vamos a levantar las manos y vamos a exaltar el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, Tú eres bueno, Tú eres el todo poderoso, Tú eres el todo para mí. Y Señor, Tú has sido fiel, Señor, más fiel, Señor, que cualquier otra cosa o persona en esta vida. Señor, en este momento queremos darte la honra y la gloria porque Tú, Señor, eres bueno. Tú, Señor, aleluya, eres amoroso. Y Tú, amor, Señor, ha cambiado nuestro destino, nuestro futuro, nuestras almas. Lord, You've changed everything because of Your love, because of Your salvation. You've done so much for us, Lord, that we cannot even, Lord, begin to thank You enough. Señor, en estos momentos queremos darte las gracias porque Tú, Señor, nos has salvado, Señor, nos has rescatado, Señor, nuestros pecados, de las tinieblas, de la muerte, pero Tú, Señor, tienes mucho más que darnos. Pero no hemos, Señor, venido, Señor, solamente para recibir, pero también, Señor, hemos venido para exaltarte, para honrarte y glorificar Tu nombre. Y si tú, hermano, en su lugar, quieres, aleluya, dale un aplauso, vamos a darle un aplauso, porque el Señor merece lo mejor. Amén. Yo le voy a pedir que nuestra hermana General nos ayude con este canto de agradecimiento y adoración. Amén. 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 Oh, mi Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo jugar. Oh, mi Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Oh, mi Señor, todo lo puedes ver muy dentro de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras, nada puedo jugar. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y el pastor ha pedido a los ministros también que se unen en oración. Y en estos momentos en oración, en cabos o sentados, se puede sentir la presencia de Dios. El Señor está moviendo, el Señor está haciendo grandes cosas, y Él todavía no termina. Amén. Lleva mi vida a nuestro hermano Steven. Las palabras tan agradables. Hermano Paz de Cristo, en esta mañana venimos ante ustedes, dando la honra y la gloria a Dios, porque nuestro Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y Él está con nosotros. La providencia divina, la bendición divina, la protección de Dios, es con su pueblo. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, y mientras estemos confiando en Él, todo saldrá bien. Antes de empezar, quiero decirles que el hermano, el asistente pastor Lío, doctor Lío Maffei, está trabajando en el hospital, por eso es que no lo han visto, es verdad, en los domingos. Y vamos a orar por Él, para que Dios los bendiga, los proteja, y los guarde a Él y a su hermosa familia. Hermanos, en esta mañana quiero dejarles un consejo, un pensamiento, y vamos a hablar acerca de la devoción por Dios. En cada uno de nosotros debe de haber, hermanos, una devoción por Dios, una devoción espiritual. La palabra devoción significa amor, una veneración, un fervor, un estado de estar dedicado ardientemente. Y podemos, una de las cosas que admiramos de David, es que él tenía una devoción ardiente por Dios, por la presencia de Dios. Y por eso él decía, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y habitar en su templo. Esa era una de las cualidades más sobresalientes de David. Y lo que David, él quiere comunicarnos a través de sus salmos, es de que el objeto principal de su vida, hermanos, era de estar ante la presencia de Dios. En nosotros debe de haber eso, especialmente en estos días. Si hubo un tiempo que usted y yo necesitamos la presencia de Dios, son en estos días peligrosos por los cuales estamos atravesando. Y leemos en Salmos 63, lo que escribió David, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, den donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendecirá en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando David escribió este salmo, él venía huyendo de su hijo Absalón. Absalón había creado, hermanos, un golpe de estado, en el cual él, hermanos, había envenenado la mente de muchos de los habitantes de Israel. Entonces, él se había levantado en contra de la autoridad de su padre y deseaba matarlo y quitarle el trono. Entonces, David tuvo que huir de Jerusalén, porque él no quería, hermanos, confrontarse con su hijo Absalón, porque él amaba a su hijo, pero su hijo lo había traicionado. Entonces, aquí miramos, hermanos, a David, que se encuentra en el desierto de Judá. Y estando en el desierto, todo lo que miraba David era una sequedad, una aridez, hermanos, y todo el desierto lo miraba, verdad, todo lo que miraba era muerte. Y exactamente así se encontraba David espiritualmente. Él se encontraba en el desierto de su vida, hermanos, hablando espiritualmente. Y por eso él dice, verdad, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Lo que David estaba haciendo, él estaba haciendo una alegoría. Él estaba comparando, hermanos, haciendo una semejanza del desierto, de la heridez, de la sequedad, aleluya, donde, verdad, cuando hay desierto, cuando uno atraviesa el desierto, uno siente una sed por el agua. Pues de esa manera se encontraba David, hablando espiritualmente. Él tenía una sed espiritual y él necesitaba la frescura. Las aguas espirituales que únicas vienen, vienen a través, llegan a nosotros a través de la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos encontraremos en ese desierto espiritual. Tal vez en estos días, cuando miramos, hermanos, verdad, este virus, estas enfermedades, cómo ha estado afectando mucha gente. Cuando miramos, hermanos, verdad, a la rebeldía, la destrucción, las quemazones, hermanos, de esta gente que se ha levantado en contra de la autoridad. Tal vez a nuestro corazón, hermanos, puede entrar esta sequedad. Hermanos, espiritual, cuando miramos todo eso. Y muchas veces vamos a pasar por ese desierto espiritual a través de la lucha, las pruebas, la dificultad de los problemas y los retos de diferentes índoles. Y en esos momentos necesitamos la frescura, el agua espiritual, que únicamente lo podemos encontrar teniendo una intimidad con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y a través de esta intimidad, hermanos, a través de la oración, a través de ese acercamiento a Dios, al alabar a Dios, al levantar las manos y pedirle de su ayuda, entonces baja el Espíritu Santo y nos refresca y nosotros nos podemos sentir mejor. Y por eso también podemos leer en Salmos 73, 25, donde dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Estos versículos denotan la intimidad y cercanía que tenía David con Dios. Para este hombre era una delicia hablar con Dios y de experimentar la presencia de su Santo Espíritu. Era algo diario, continuo y aún en medio de las pruebas, hermanos, del cansancio y la fatiga, todos nosotros debemos de pugnar, de sentir la presencia de Dios todos los días. En estos días por los cuales estamos atrabasando, yo recomiendo a la iglesia, a cada miembro de la iglesia de Sion, que busque a Dios todos los días, en las mañanas, levántese por las mañanas, aleluya. Si es posible, ¿verdad?, inque su rodilla, levante sus manos, aleluya. Busque a Dios, pida a Dios por la iglesia, pida a Dios por lo que están sufriendo, pida a Dios por sus hijos, aleluya, por cada necesidad, aleluya, por lo cual estamos atravesando, ¿verdad? Y yo les recomiendo que lo hagamos todos los días. Y por eso en el Salmo 16, 11 dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es importante porque en el gozo del Señor, hermanos, eso nace, eso hace nacer en nosotros esa confianza, esa seguridad. Y dice la palabra de Dios que la fuerza de Dios está en su gozo. En otras palabras, para que nosotros podamos, hermanos, tener esa fuerza, aleluya, para pelear esta ansiedad, para poder, hermanos, confrontar este estrés, esta desesperación por la que algunos están pasando, necesitamos el gozo del Señor para poder, hermanos, vivir una vida victoriosa, una vida, hermanos, aleluya, que no haya nada, hermanos, que pueda tumbarnos. No, porque el Señor es con nosotros. Hermanos, Dios es con su iglesia. Voy a repetir, Dios es con nosotros, con su iglesia. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a soltar. Y dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces por las pruebas, por las luchas, por la escasez, por las pobrezas, por la enfermedad. Hermanos, a veces, ¿verdad? O tal vez por los quehaceres o las vicisitudes de la vida, a veces es difícil buscar a Dios en su presencia. A veces nuestra mente está llena de tantos pensamientos negativos que no podemos, hermanos, concentrarnos en la presencia de Dios. Yo les amonesto, hermanos, aleluya, que cuando usted se sienta así, aleluya, busque a Dios. Recita el Salmo 23, el Salmo 8, Salmo 1, y piensa en la misericordia de Dios. Acuérdese que dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia nos seguirá a nosotros. A los hijos de Dios, el bien y la misericordia nos sigue. No nosotros vamos a traer el bien y la misericordia. No, porque somos hijos de Dios. El bien y la misericordia nos sigue a nosotros. Y debemos de pensar en las misericordias, en la gloria y las bendiciones de Dios. Hermanos, debe de ser un estilo de vida nuestro de buscar la presencia de Dios todos los días. Aleluya, y es más fácil durante las mañanas. Para mí es más fácil orar en las mañanas que en las tardes o en las noches, porque tal vez ya en la noche ya estoy muy rendido y me quedo dormido. Pero las mañanas, hermanos, tengo mi mente clara. Aleluya, y puedo alabar a Dios. Mi mente está limpia, ¿verdad? Y mis fuerzas, ¿verdad? Han sido renovadas. Esos son los momentos más apropiados de buscar de Dios. Yo les aconsejo, hermanos, que todos los días se levanten y busquen a Dios así como lo hacía David. Dios ha prometido estar con nosotros, pues somos sus hijos. Se requiere, hermanos, esto requiere sacrificio, diligencia, prontitud, determinación, determínese. Y se necesita un deseo ardiente. Dios es con nosotros. Esto va a pasar, iglesia. Este virus va a pasar. Todo este desorden va a pasar. Y la iglesia vamos a seguir adelante con la cabeza levantada en victoria porque somos hijos de Dios. Les invito a estos momentos que se unan conmigo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar por toda la iglesia, por cada familia de esta hermosa congregación para que Dios nos ayude, nos bendiga, hermanos, y sigamos llenos de gozo. Señor Padre Celestial, a esta hora, Señor, una vez más, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra haya llegado a los corazones de cada uno de tus hijos. Señor, si hay hermanos que están experimentando ansiedad, estrés, o tal vez estén enfermos. Aleluya. Tal vez no pueda encontrar la puerta. Señor, yo te pido que tú seas, que el bálsamo de tu santo espíritu venga y los conforte. Si en ellos está pasando, hermanos, que sienten ellos esa aridez, esa sequedad. Señor, que tu santo espíritu descienda sobre ellos y que tu santo espíritu les provea, Señor, esas aguas, esa frescura. Señor, aleluya, para que ellos una vez más puedan levantarse, levantar las manos y seguir adelante. Te pido, Señor, por nuestra hermana Jessy Vargas, Señor, para que tú la ayudes. Aleluya. La consueles en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que la alientes a ella y a toda su familia. Te pido por los enfermos, hermano Daniel Rodríguez, Señor, sánalo en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro hermano Baltazar, levántalo también de ese lecho. Señor, todos los enfermos, sándalos. Te pido, Señor, por cada familia de esta hermosa congregación. Te pido por cada familia. Yo reprendo el desánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo reprendo todo lo negativo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por cada niño, cada junior, cada joven, cada dorca, cada varón, cada matrimonio, por todas las viudas, por todas las madres solteras. Señor, bendice a tu iglesia. Síguenos bendiciendo. Y yo sé que tú nunca nos vas a dejar. Porque somos tu pueblo. Somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 of Ephesus. It says, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Verse 4, Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Let's go ahead and pray today. We'll be talking about our first love. Amen. Lord Jesus, we come before you, we thank you for your mercy, your love, your salvation, and for all the things you've given us. We pray that you make this word, Lord, applicable and impactful to our lives. And may you do your work, Lord, in this church, at this time, for these moments, for your purposes. In Jesus' name we pray. Amen. Before I get started, I want to go ahead and thank those that have been united in prayer and fasting. The last few weeks, we've had different people pray and fast, but a lot of them have actually been multiple prayer volunteers. And last night we had a few people raise their hand. We had Sister Cazaron, Sister Sanchez, Sister Samano, Brother Eric, Sister Viad, Sister Bafay, and we had Brother Henry volunteer to pray a couple hours. Thank you so much. You know, there's power in prayer and there's power in unity. There's power in devotion, and that's what we are all about. That's what we should be all about. So today we're talking about our first love. And I was praying about this, and it's something that came into my view, into my heart, because the young people are supposed to be praying or reading along with me in the book of Revelation the next month and a half. And in this verse, I heard a brother break it down in the original language. And instead of it saying your first love, it actually says it this way, you, I hold this one thing against you, that you are leaving your best love. Isn't that amazing? You are leaving your best love. And in this portion, the church had gotten off track. Ephesus was a church that was impacted by the ministry of Paul, and it had done great things. In fact, those that have researched it and have excavated the area have found that a lot of the temples that had previously been pagan were transformed into Christian worship centers because of the Holy Spirit's move in that place. And the Bible says that they were actually great in Ephesus. They were great workers in the mission fields as well. So in many ways, the church of Ephesus represented the church at its highest point. And it was about 30 to 60 years after Jesus had ascended that they were perhaps at its highest point. And where they were, and the most impactful, we know that they were the most devoted. They were enthusiastic. They had a passion for serving Christ. They loved Christ. The things of their past, the things of the culture around them wouldn't change their devotion. It didn't change the way they loved God at first. But for some reason, after a generation, after a few years, the things of the city, little by little, started creeping into the church. The city of Ephesus was a place where there was a convergence of political ideas, cultural ideas, entertainment, and even sports competitions. It all came together here in Ephesus. And slowly but surely, the church started walking away from their love and their passion of Christ. And I think that should speak volumes to us because if you are real, if you're honest with me, and you're honest with yourself and with Christ, you will tell a person, and you can tell someone close to you, why you love someone or something. There's no question you love your parents, amen, or you love your brother or sister. And you can say X, Y, and Z why you love them. And when you love someone, you're willing to do whatever it takes to make them happy, to please them, within reason, right? If it's your child's birthday or your anniversary, you will go to whatever store you need to, or you will drive whatever distance you need to, to find that one thing they're looking for because you want to see them content. You want to see them smile. And I think it should be the same way with Christ. If you're devoted to Christ, it's not about the work that's involved. It's not about the stress or the labor that's involved. It's about giving to someone that you love. It's about lifting someone up that you love. And I think that we have to remember how important it is that we stick to not only our first love, but to our best love, friend. What is the best love in your life? Is it the love of your pet? Is it the love of your TV show? Is it the love of your podcast? What are you clinging to that is consuming the best of you, the best of your energy, the most of your time, the greatest innermost part of your soul? What is it that you're clinging to this morning? And ask yourself, is it truly rewarding your soul? I think that sometimes we get sidetracked, just like the Church of Ephesus, and we start creeping closer to things that have no benefit. There have been a lot of things going on around us, and I understand that it's important to look at things and to consider where we are and what we value. And it's good to live a Christian life in all regards, but we should not get sidetracked by the side order, right? What I mean is that Jesus should be the main entree of our life. Just like when you and I sometimes order something at a restaurant and they serve you bread, don't get filled up by the bread, friend. Wait for the steak to come, right? You can get a couple rolls here and there, but don't get filled up on those bread rolls. Wait for the main course. And sometimes we get sidetracked by things. We start getting sidetracked by our work, by our career, by our education, and then pretty soon before we know it, we are giving our best and our greatest efforts to those things, even though those things don't love us back. Those things cannot love us back. Your friends, although they are close to you, although perhaps they've been great friends, they weren't the ones that laid down their lives on the cross of Calvary. They weren't the ones and aren't the ones that healed you from your wounded heart, that healed you from your broken past. They weren't the ones that saved your soul and gave you a destiny forever in the kingdom of God. You were saved and you have been washed by the blood of the Lamb and He is supposed to be our best love, our first love. When you love someone, you enjoy connecting with that person. And it rewards you when you do something with them in mind. How many parents do you know have made sacrifices for their kids? Amen. There have been so many sacrifices that my parents have made, and I'm sure your parents have made. Can you remember back to a time when you were sick at night and your parents stayed awake with you all night? My parents would just kick me outside. Just kidding. But my mom would wake up in the middle of the night. It doesn't matter what kind of sickness I had, and I don't want to get into detail, but moms will clean up when their kids are sick and things that aren't very nice to talk about. They'll cradle their kids late at night, and my wife does that even now when my kids get sick. By the grace of God, they haven't gotten sick in a while. But moms make the greatest sacrifice, and dads do too. They wake up early in the morning. They get up when it's dark, and they get home sometimes when it's dark still. So why? So they can provide for their families. Your dads could take the money they make at work and go to the casino or go and live it up and buy themselves and nice things, but they don't because they want to provide for you. Why? Because they love you. When you love someone, you don't count the sacrifice as work. You don't count the stress as something that's greater than the end result. You work because you love them. You invest yourself in them because you love them. How many of you guys, how many of you friends are still truly in love with Jesus, and you don't mind making a commitment to Him? And I posed a question to you friends on Instagram and the youth group. I asked you, do you believe in Jesus, and why do you love Him? Why do you believe in Jesus? And I heard some beautiful words of what Christ has done for you in your lives. And a few weeks ago on our Zoom conference, on our midweek Wednesday Zoom conference, I had a few young people step up and tell us why Christ was real to them. And if you are a believer, you've got a defining moment, you've got one or two defining moments of when Christ really became real to you, when something happened, when you couldn't rely on anyone else, and He came through in a way that no one else could have come through. Do you remember that? Do you remember why you love Him? Do you remember what He did for you? Do you remember what He's doing for you, friend? What He's done for you daily and weekly, and even by the hour and by the minute, in the times when you couldn't rely on anyone else. But do you love Him today? Is He your first love today? Is He your best love today? Are you seeking Him? Are you getting to know Him? My wife and I had a few minutes to spare last night, and so it doesn't happen a lot. In fact, my wife and I don't have a lot of time watching TV together at all, actually. And God's my witness, without sports, I probably only watch TV like 10 minutes a week or maybe 20 minutes a week, not very much. Not very much at all. But when sports comes back, I'll be a guilty sinner again and I'll watch some basketball games here and there. But my wife and I were watching a movie called 50 First Dates. And it's not a movie that is very new. It's not a movie that is something that a lot of the kids that have been born in 2000 have probably watched. But it's a cute movie about a guy who has to make a girl fall in love with him because she has short-term memory loss. So he has to make her fall in love with him every single day for like 50 days. And there are some cute parts where he finds out what she is into, how she likes eating her breakfast, what kind of flowers she likes. And it made me think about the times that I went out with my wife and I got to know her. And sometimes when you've been married for a few years, it's good to remember about those things and remember how you fell in love with that person. And I remember I was cold one day in a convention service and my wife took off her jacket and gave it to me. I'll never forget that. But I'm just kidding, Rosanna. That's not the way it happened. And I know that. I'm just being silly. But it's good to remember back in those days and remember why you fell in love with that person, how exciting it was, and it still is, and how beautiful it was to know what made them smile, what made them laugh, what food they like to eat. Isn't it wonderful to remember the first time you spoke in tongues, when you got baptized in the name of Jesus Christ, when you first saw your first miracle in your own life, that is the love that we're talking about and that's the love that you and I have to get back to, young people. That's the love that you and I have to live for, have to commit to. Now's the time to do it. Don't wait until it's too late. Don't give up your rewards. Come back to your first love. Come back to your best love. And I want to invite you to read your word with me. Read along with me. Let's learn together. If I can be honest, I'm concerned for a few young people, a good amount of young people that are not reading, that are not participating, that are not answering questions when I throw them out to you. I answer questions, not just because I want to know the answer, but I want to know, are you there? Do you hear me? Are you still with me? Do you still believe like I do? Let's go. Let's get this job done together. Let's get to know Him. Amen. Let's get back to our first love. Let's get back to reading and learning and praying and believing that Jesus is the only one for your soul. Let's go ahead and pray. Heavenly Father, we come before you and we thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your presence. Lord, we know that sometimes we stray a little ways, Lord, from where we've started. We know, Lord God, that sometimes we take you, Lord God, a little too lightly. We know, Lord God, that we allow other things to take, Lord Jesus, priority over you. May you, Lord Jesus, rebuke that spirit, Lord, of complacency. May you rebuke that spirit, my God, of slothfulness, that spirit, my God, of Lord Jesus, of not caring. And may you give us a passion. May you wake up a fire within this church, within the young people, Lord God, that are waiting on the sidelines. May they get back in the race. May they read the word. May they pray to you. May they fast, Lord Jesus, in unity with our brothers and sisters. In your name, my God, we ask, Jesus, that you return us to that place where we first met you. Jesus, we pray. Amen. We want to thank, once again, our brothers and sisters that are praying with us and fasting with us. I want to thank Caleb and Natalie that have been helping us out, and Sister Patty and the social media team as well. We love you guys, and we hope to see you very, very soon. Amen.